Uh, yeah Yeah, yeah Yeah Ella no va a parar, solo quiere candela Una chica mala que se me hace la buena Que nadie la toque, que nadie interfiera Sigo por el club, voy prendiendo una vela y ahora estoy Ciego por el club, sigo ciego por el club Ciego por el club, que mando a Marroquí Buscan el dinero, el dinero está aquí Con mi chico guapo estamos en el VIP Yo no soy bien lo que quisiste decir Todas las chicas malas me tapan champán Saben que lo traigo si me ven llegar Y vi entre nosotros que puede salir mal Si es que tu padre me odia por ser criminal Ciego por el club, bajamos de la nave Ciego por el club, sigo ciego por el club Hace el día fumando, voy bebiendo hard Ciego por el club, sigo ciego por el club Ella no va a parar, solo quiere candela Una chica mala que se me hace la buena Que nadie la toque, que nadie interfiera Ciego por el club, voy prendiendo una vela y ahora estoy Ciego por el club, sigo ciego por el club Ciego por el club, que mando a Marroquí Buscan el dinero, el dinero está aquí Con mi chico guapo estamos en el VIP Yo no soy bien lo que quisiste decir Ahora estoy Ciego por el club, sigo ciego por el club Chico cieco por el Flap